Oye, vamos con Jordi, Jordi Rosado, que entrevistó a Andrés García. Y vaya entrevista con Andrés García, porque fue una entrevista en donde lo vimos hacer algo inimaginable. Yo pienso que después de eso, mi Jordi Rosado le tuvieron que poner pañal. Porque justo estaba en la entrevista con Andrés García y de repente empiezan a platicar de las armas, ¿no? Y de la violencia y de cómo se defiende. Y entonces le dice, ¿y ahora cómo te defiendes? Le dice Jordi y le dice, espérame, ahí te voy a enseñar cómo me defiendo. Y saca una mochilita y saca una cosa envuelta. Y era una pistola. Sí, muchachos. No, 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 a mí me pasa eso en una entrevista. Y sí, yo pañal seguro, pañal seguro, muchachos. Y entonces en eso le saca la pistola. Y pero espérense, esto se descontroló todavía peor para quienes no han visto la entrevista. Que ya tiene más de un millón de vistas, pero pues mucha gente todavía no la ha visto. Y entonces de repente saca la y pum, pum, pum. Y que avienta plomazo. Así, así, así como, o sea, ni siquiera se fijó si había gente. O sea, pudo haber andado ahí alguien con sus carnes ahí en la playa cercanas, este, asoleándose. Imagínense, uno allá asoleándose ahí con la piña colada y de repente, pum, pum. Ah, caray. Pues, ¿cómo? Pues entonces hagan de cuenta que Andrés García aventó sus balazos así. Así, así, así como, porque es muy naco, perdón. Ay, bueno, es muy, muy, muy feo, ¿no? Que no me gusta la palabra naco, pero bueno. Es muy, muy así cuando sacan en Año Nuevo, que es muy, muy usual. Que para que, pues que para la buena vibra. Yo digo, si ya todo el mundo anda borracho, ¿para qué agarran un arma? Bueno, tal de que Jordi Rosado, yo le vi su cara descompuesta. De por sí que mi Jordi Rosado es como muy estresado, ¿no? Es como, como que se estresa por cualquier cosa. Entonces, de repente, su cara se empieza a desfigurar. Y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo no, no puedo creer lo que vi. O sea, vi a una persona muy irresponsable. Y estaba contando que justo la noche anterior había aventado balazos. Y le pregunta, ¿por qué? Que porque habían ido ciertos fans que le fueron y le tocaron peta, ¿no? Así. ¿Quién? Yo. Fan de Andrés García, quiero que salga. ¿Qué? Le decía el portero. Sí, que salga, que salga el señor. Están locos, ¿cómo que que salgan? No, 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 no van a, no van a salir, ¿no? Aguántenme dos segundos porque creo que también tocaron peta aquí. Espérenme. Bueno, total de que ya oyeron a Tomás, ¿no? Todo descontrolado. Bueno, total de que Andrés García se despierta y dice, ay, ay, ay. No, 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 no. Esto es el colmo. Yo ya a esta edad, ¿cómo me vienen a despertar? Que la verdad es que sí fueron muy impertinentes los, los fans. O sea, también es que, oigan, ¿cómo que le van a tocar así como para que el señor salga? Y total de que aventó balazos. Según contó, aventó plomazos. Dijo, no, 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 mi siela. Pum, pum, pum. Y también ahí, o sea, este señor agarra la pistola cada dos minutos. Ya lo vivió el pobre de Jordi Rosado. Bueno, así la historia. Está tremendo, la verdad. Es suyapa, Saldaña. Hola, suyapa, ¿cómo estás? Dice, hola, mi Alex. Hoy sí te pude ver en vivo. Muchas gracias. Y nos envía 1.99 dólares. Rita Bochetti, desde Italia, nos manda 5 euros. Y dice, gracias, Alexito, por estar siempre con nosotros. Los quiero mucho a todos. Saludos también a Jesús. Muchas gracias, Rita. Te queremos igual. Muchas, muchas gracias. Dicen, ya le tocó la puerta desgraciada, Alexito. Dice, Ani, cállate que si me lo topo, yo sí salgo corriendo. No, yo sí digo, con permiso, al cabo no me va a alcanzar. Eso ténganlo por seguro. Lo que me puede alcanzar es la bala. Pero él no me va a alcanzar. Entonces, yo así, mire. Como de caricatura, ¿no? Como de correcaminos. A ver, voy a ver qué andan diciendo en Facebook, ¿va? Aguántenme tantito. Aguántenme tantito, ¿vale? El producer me está hablando por teléfono. Háganme favor. ¿Qué me tiene que andar hablando el producer? Si sabe que estoy al aire. Producer, ¿qué onda contigo? O sea, hablándome, hablándome al celular. Obviamente lo tengo en silencio y no lo escuché, pero, ¿qué onda? ¿Todo bien en casita, producer? ¿Todo bien en casita? ¿Qué tal que hablándome, hablándome, este, por teléfono? A ver, aguántenme tantito porque el producer sí está dando lata por el teléfono. Aguántenme tantito. Dos segundos, muchachos. Dos segundos.